La historia se vuelve De lo que jamás cumpliste De lo que jamás cumpliste Y me olvidarás Como el pasado invierno me olvidarás Y yo te olvidaré Ya no estaré esperando, te olvidaré Ahora ya lo entiendo todo Tú eras una hoja movida por el viento Y yo era más de raíces Que nacen para quedarse Que nacen para quedarse Y me olvidarás Como el pasado invierno me olvidarás Y yo te olvidaré Ya no estaré esperando, te olvidaré Y ya no te entrego todos mis sentidos Si tú ya no me entregas ni uno solo Me decías que no querías lastimarme Pero ya es muy tarde Para todo eso Y me olvidarás Como el pasado invierno me olvidarás Y yo te olvidaré Ya no estaré esperando, te olvidaré Y tú me olvidarás Como el pasado invierno me olvidarás Y yo te olvidaré Ya no estaré esperando, te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Yo te olvidaré Te olvidaré Gracias por ver el video.